...de la Universidad Nacional de Letras con motivo de la realización de este encuentro bajo el título Literatura en la Cuarta Formación Educativa, encuentro que hemos organizado con los oficios de APRO y en particular quiero saludar al Profesor Revelo y a Profesora Viroga. La presencia acá como participantes de este encuentro nos congratula particularmente. Quiero decir que esta Academia, que cumple 80 años de vida entre sus cometidos, tiene, de acuerdo a sus estatutos, realizar y fomentar investigaciones idiomáticas y en particular estudios léxicos y gramaticales relativos al idioma español general como el español del Uruguay, así como estimular y desjuntir la creación y la investigación literarias en todas sus manifestaciones. Y en particular, el literal F del artículo segundo de sus estatutos dice que la Academia tiene como cometido particular y prioritario colaborar con el Sistema Educativo Nacional. De manera tal de que este encuentro se inscribe en estos lineamientos que la Academia procura cumplir de forma rigurosa. Y es en ese marco que la Academia Elena Romiti presentó oportunamente como iniciativa la realización de este encuentro en el marco de lo que ha sido o es la reforma educativa, las transformaciones educativas y toda la Academia, el plenario con todos sus integrantes por unanimidad, entendió que se trataba de un encuentro de gran trascendencia. Y es por eso que convocó a la profesora Viroga y al profesor Revelo, así como le solicitó al académico Ricardo Payares, con una extensa trayectoria también en nuestro sistema educativo en materia de literatura, que nos acompañara bajo la moderación y coordinación de la propia Académica Romiti. Quiero decir que hace pocos días estuve en Madrid en una sesión de la Real Academia Española en la que también se están discutiendo temas similares a los que discutimos aquí. Y aunque no estoy autorizado a dar cuenta del informe que está en consideración de la Real Academia Española con las características peculiares de esa institución y la realidad concreta que ellos examinan, me voy a permitir la libertad de leer muy brevemente un par de párrafos de este informe vinculado a la enseñanza de la literatura, profesor y gramático Ignacio Bosque, muy conocido también en nuestro país y académico correspondiente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Y en ese sentido, en ese informe del profesor Bosque, destaca la importancia de una tradición y un patrimonio cultural de siglos y el extraordinario valor de los textos literarios para el análisis de la sociedad en todas las épocas, para el desarrollo de la imaginación y de la creatividad de los lectores, así como para mejorar su autoconocimiento y su crecimiento personal. El que la literatura constituye un patrimonio cultural colectivo es compatible con el hecho indiscutible de que los textos literarios representan una extraordinaria herramienta para reflexionar sobre las acciones humanas y sobre la realidad circundante. Asimismo, en cuanto a arte verbal, la literatura representa un uso particular de la lengua que resulta de filtrar el sistema lingüístico por un conjunto complejo de valores estéticos conformados históricamente. Creo que son conceptos muy importantes que compartimos en su integridad y que también muestran cómo instituciones que estamos asociadas, una institución tan, tal vez, centenaria como la Real Academia Española, como nosotros, más jóvenes, con 80 años de existencia, sin embargo, coincidimos en estos conceptos que hoy procuramos examinar. De tal modo que le ofrezco la palabra a la Académica Elena Romiti para que ella coordine y modele este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a los académicos aquí presentes y al público en general y muy especialmente a los profesores, al profesor académico Ricardo Payares que está seguramente conectado vía Zoom, a la profesora Cindy Aviroga y al profesor Álvaro Revelo que hoy nos acompaña. Este conversatorio es el resultado, digamos, de las conversaciones no solo entre docentes, sino entre distintas personas preocupadas por la educación en general, por la educación de sus hijos que se han acercado a consultar, a preguntar sobre la opinión de la Academia y la Academia en general, con respecto al tema de las letras pensó y consideró que darle la palabra a docentes representativos de nuestro colectivo sería la mejor manera de reflexionar sobre este problema que tenemos que resumir como el lugar de las letras de la literatura en esta transformación educativa. Entonces, recurrimos al profesor académico Ricardo Payares a los dos profesores, Silvia Aviroga y Revelo como representantes de ese colectivo porque surgen de una larguísima experiencia en los distintos ámbitos de nuestro sistema y eso es muy importante escuchar a los profesores que conocen desde dentro el sistema que han reflexionado y estudiado toda la vida sobre el tema que nos ocupa así que esa es la primera línea de este encuentro escuchar a los profesores que representan a nuestro colectivo vamos a organizar el conversatorio en base a dos preguntas eje y voy a ir presentando muy brevemente a cada uno de los participantes la primera tiene que ver con la propuesta de la transformación educativa para la literatura es decir, una breve descripción le vamos a pedir a la profesora Aviroga sobre el sistema educativo de enseñanza media y el nuevo lugar que ocuparía la literatura que podrá contestarnos lo mismo pero en el marco de la formación de nuestros docentes y el profesor académico Payares va a redondear luego la idea y el segundo eje que me parece importante también plantear desde el principio y luego surgirán las preguntas que ustedes crean convenientes es el que tiene que ver con la relación de la sociedad de conocimiento en la cual estamos todos inmersos y esta propuesta que habla de educación por competencias que ha sido asociada naturalmente con los llamados aplicacionismos yo muy brevemente para ubicar porque este es un evento abierto a todo público es decir, para los profesores no sería necesaria la aclaración quiero recordar que la palabra competencias que algunos me preguntan bueno, ¿y qué quiere decir esto, no? cuando se escucha educación por competencias a mí me gusta mucho ir a la etimología a la historia de las palabras porque es muy esclarecedora la palabra competencia viene de competencia del latín y se define como la lucha entre dos o más oponentes por alcanzar un premio ese es el origen de la palabra competencia luego uno puede ir a la Real Academia puede ir a distintos diccionarios distintas definiciones y todas van a coincidir en que se trata de acciones, de procesos para alcanzar un objetivo concreto y determinado para resolver cuestiones concretas entonces, vuelvo a plantear esa relación de la sociedad de conocimiento que estamos inmersos con esta propuesta educativa que se basa en la idea de educación por competencia me parece que es una de las ideas ejes que tendríamos que considerar así que bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a la profesora Silvia Viroga que todos conocemos pero para quienes no forman parte de nuestro colectivo diré que es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas en Literatura que es una profesora que ha transitado por todo el sistema educativo pero ¿Pero sí se ve en el colectivo? Sí Sí La gente es un... ¿Alma se escudiste en todo el colectivo? Claro Estoy sintiendo... Pero no sé cuál es la... Es una interferencia al célulo Sí Sí Capaz que tendría que estar más acá el trípode porque no creo que ahí se escuche a menos que hablen con un micrófono muy alto Sí Movemos una silla Si no movemos esta silla que apunte directamente acá Bueno Porque están los tres juntos Vamos a abrir ahí Bueno Retomo entonces con la presentación de la profesora Silvia Viroga que les comentaba que es egresada del Instituto de Profesores Artigas en Literatura y que ha transitado como el reto de los ponentes por todo el sistema educativo público, privado, secundaria formación docente por la UDELAR ha sido también inspectora en Literatura Así que bueno ella va a ilustrarnos sobre la propuesta de la transformación educativa en la enseñanza media Bueno, buenas tardes En primer lugar quiero agradecer al presidente de la academia y a Elena por habernos invitado y bueno, ellos dos a la academia por brindarnos este espacio para poder conversar y reflexionar un poco sobre esta cuestión de literatura en la transformación educativa Yo debo decir que los datos que tenemos en cuanto a educación secundaria no son demasiados porque está pronto el programa de noveno que sería el equivalente a tercer año en cuarto no sabemos cuál es el programa y tampoco lo sabemos en quinto y sexto que sería séptimo, octavo y noveno es decir, ahí tenemos titulares que yo ahora voy a referir un poco a ellos pero tenemos titulares no tenemos contenidos en el noveno año que sería el equivalente a lo que era tercero para la enseñanza secundaria nosotros estamos dentro de un grupo que se llama alfabetizaciones fundamentales en ese grupo está lengua que supuestamente tendría cuatro horas comunicación y sociedad que también tendría cuatro horas de acuerdo a lo que aparece allí que sí están los programas y están los contenidos y hay una explicitación de lo que significa cada uno de estos elementos lengua sería la parte dedicada a dramática verbo, oraciones, sustantivo, adjetivo, etc. y comunicación y sociedad sería más bien la parte relacionada con pragmática signos de puntuación, el hablante ese tipo de cosas es decir que en realidad estaríamos teniendo si estas cuatro horas corresponden efectivamente a cuatro horas estaríamos teniendo unas ocho horas de esto que podríamos englobar bajo la denominación genérica de lengua luego tenemos el espacio creativo-artístico y allí está arte-literatura arte-dio-literatura que tendría también cuatro horas y se aclara que los profesores idóneos para trabajar esto somos los profesores de literatura allí se hace la aclaración específicamente en cuanto a primero de educación media superior que sería el actual cuarto año integramos el grupo de alfabetizaciones lógico-matemática y comunicación bueno, estamos ahí juntos integramos un comunicación que no tenemos muy clara cuál es la fundamentación y literatura dejaría de llamarse literatura y pasaría a llamarse comunicación entre paréntesis lengua y cultura literaria yo me he referido un poquito más al tema del cuarto que es del que tenemos más elementos para conversar o sea que lo dejo por ahí en stand-by por un ratito el programa de segundo educación media superior que sería quinto año actual tiene trayectos de profundización elegibles esto significa que hay trayectos que son elegibles porque de alguna manera uno puede elegirlos para después hacer cambios y lo considera con los bachilleratos tecnológicos ¿verdad? con un entonces hay trayectos que son elegibles hay trayectos de profundizaciones ahí aparece un trayecto de profundización que sería estaría compuesto por una serie de instancias elegibles ese trayecto de profundización lo integran ciencias y tecnología ciencias sociales y humanidades y creativo artístico y ahí entra literatura que se llamaría literatura y el tercero de educación media superior sexto actual estaría el tramo de especialización que lo integra en las ciencias de la vida ciencias tecnológicas ciencias sociales y humanidades creativo artístico y general que no sabemos lo que es la literatura pasaría a llamarse comunicación y desarrollo académico y ahí tenemos una navegabilidad que está a definir en realidad todo está a definir en este programa de sesión es decir que lo que tenemos son rótulos titulares y nada más de hecho el único lugar donde se mantendría la denominación de literatura sería en segundo año de educación media superior en el resto se nos cambia nombre y bueno es una de las cosas que de alguna manera nos preocupa entre otras cosas nos preocupa porque bueno porque sabemos que los cambios o las denominaciones en general no son caprichosas tienen un sentido ideológico tienen un sentido pedagógico didáctico y teórico hay una teoría literaria una teoría didáctica que subyace detrás de estas denominaciones y que bueno de alguna manera le quita fuerza a lo que siempre hemos manejado como literatura y que en realidad entendemos que es fundamental en la formación de nuestros estudiantes el presidente leyó hoy las palabras de Bosque que creo que todos estamos de acuerdo yo de alguna manera bueno agregaría a eso que que en cierta forma si un estudiante de de secundaria un estudiante en general es importante que sepa bueno que acontecimientos políticos determinan una sociedad qué espacio ocupa esa sociedad cuál es la religión o las religiones que le han permitido explicar el mundo en el cual se vive si esa sociedad este bueno es necesario saber si ha mirado a las estrellas y cómo las ha mirado cuáles son los avances científicos que ha provocado es fundamental que tenga textos que de alguna forma den cuenta de todo eso y esos textos son los textos literarios son los textos literarios que permiten estudiar la sociedad la cultura que nos permiten tener un archivo de memoria para poder entender todo esto y que nos permiten interpretar porque la literatura es básicamente interpretación de textos una hermenéutica de los textos y eso transforma a nuestros estudiantes en estudiantes capaces de autoconocerse y por lo tanto de ser autónomos y de tener libertad lo cual no es menor sin duda que hay otras asignaturas y que la conjunción de todas ellas contribuyen a esto pero la literatura desde el momento en que sus textos hablan de todo esto me parece que es como la materia que de alguna forma y ahora ya no aparece más allí porque lo de instrumental se hace en esto que Elena planteaba de las competencias por otro lado me parece que la literatura de alguna forma lo que hace es poner al estudiante sea cual sea en conocimiento de que las problemáticas personales que tiene son las mismas problemáticas que han preocupado al hombre desde que está escribiendo y desde que está sobre la paz de la tierra es decir el estudiante comprende que sus problemas son los problemas generales en contacto con los textos literarios se da cuenta de que la guerra la paz el hambre el poder la miseria el amor la vida la muerte etcétera no son cosas que le pasan a él o que él se cuestiona incluso el papel de la mujer en la sociedad el papel del hombre en la sociedad no son cuestiones que le afecten exclusivamente sino que son cuestiones que aparecen desde siempre y que encuentran los textos literarios entonces podemos discutir yo creo si los clásicos sí o los clásicos no podemos discutir qué clásicos y cuáles no es decir podemos discutir qué peso le damos a los clásicos y a la literatura contemporánea o actual pero no podemos discutir la existencia de la literatura llamada literatura porque no es otra cosa por eso estos cambios de nombre si bien pueden considerarse menores porque después de todo bueno le cambiamos el nombre yo creo que no son menores en la medida en que además entre otras cosas no conocemos el contenido y además en la medida en que los profesores de literatura hemos trabajado siempre con el lenguaje y con autores de habla castellana y con autores que no son de habla castellana y que son traducciones y eso es importante porque ha generado un acervo cultural porque ha generado una tradición cultural importante que hace que nuestros estudiantes no solo sepan quiénes son los autores uruguayos o los autores a lo sumo a lo latinoamericano sino que tienen una visión más general en ese sentido el programa este de cuarto año que está en esto de alfabetizaciones lógico-matemática y comunicación y que tiene que ver con esto que es bueno la comunicación ¿no? lengua y cultura literaria cuando en realidad la literatura ha sido mucho más que la cultura literaria no se trata de un barniz cultural que le damos a los estudiantes sino que se trata de esto ¿no? de aprender a interpretar textos de situarlos dentro de un panorama humano ya ubicado dentro de las alfabetizaciones de alguna forma tiene que ver con una competencia que es leer y escribir enseñamos a leer y escribir es más en el en la malla curricular en lo que se dice respecto a este programa dice las alfabetizaciones fundamentales tienen que ver con aquellos contenidos que le permitirán al estudiante desarrollar las competencias en situaciones de la vida cotidiana familiar laboral y o de estudio ¿no? también ahí reducimos su pregunta y luego dice que las alfabetizaciones en general promueven diversas competencias y quiero detenerme en cómo la palabra competencias aparece a lo largo de todo esto promueven diversas competencias las del dominio pensamiento y comunicación así como las del dominio relacionamiento y acción y luego se aclara también allí que comunicación lengua y cultura literaria se propone un abordaje de la lengua como vehículo de la comunicación y ahí es donde me parece que si bien la lengua es vehículo de comunicación la literatura es comunicación la literatura es lenguaje etcétera etcétera no se agota de ninguna manera en esto del vehículo de la comunicación insisto me parece que literatura es mucho más que eso y que en el fondo de esta concepción también subyace un aspecto teórico que bueno no es ni el más moderno ni el más actual y tal vez no es mejor de todo tiene que ver con este aspecto únicamente de comunicacional como si todo lo que tuviera que ver con el lenguaje fuera meramente comunicación que después queda abierta la entonces al profesor Álvaro Revelo que es profesor de literatura y español egresado del DIPA que es profesor de formación docente de literatura universal greco latina y renacentista profesor efectivo que es delegado nacional por el instituto de profesores artigas en la asamblea técnico docente esto es una cosa importante porque ha representado a través de los años al colectivo de profesores del instituto de profesor artigas en este órgano consultivo que es la asamblea técnico docente y también digamos que es el presidente actual de la asociación de profesores de literatura del uruguay entonces nos va a hacer un poco el planteo enfocado hacia formación docente exacto muy bien bueno muchas gracias a la academia por brindarnos este espacio al presidente Elena y bueno a todos los que nos están acompañando aquí y a través de las redes y en el Zoom también darles la bienvenida la idea en este caso es plantearles cuál es la situación de la literatura en la formación profesional formación docente quiero partir de algo que Silvia había mencionado recién y es la pertinencia de la presencia de la literatura en el currículum la formación de los jóvenes estudiantes que están en las aulas de los liceos en el país en realidad siempre hago este ejercicio de hacerles pensar y reflexionar sobre todo en didáctica la importancia que tiene la literatura la lectura a nivel personal más allá de lo colectivo que se produce en las clases porque en realidad es una forma muy muy importante de la construcción de la subjetividad de cómo uno se va parando frente al mundo y cómo efectivamente va descubriendo en función de estos temas que Silvia refería y que aparecen en nuestras clases de literatura por lo cual es bueno históricamente relevante importante la presencia de la literatura sin duda porque esto es esencial en la construcción de un ciudadano y para los jóvenes se convierte en una experiencia estética relacional comunicacional que se da solamente en una clase de literatura y desde esta perspectiva no es comunicación cultura literaria no es otra cosa que no sea efectivamente esto sobre todo porque el instituto de profesores artigas lo que hace es formar a sus docentes para trabajar en las aulas de secundaria con este sello que viene desde su fundación cuando se crea el instituto en realidad se crea para cubrir una necesidad que la sociedad uruguaya tenía en ese momento y que Grompone la lleva adelante fundando esta institución y donde han pasado muchísimos profesores y profesoras que han trabajado en ese sentido es cierto que tenemos que actualizar y acompasar los tiempos y los cambios eso sin duda pero como yo me voy a referir a la formación docente quiero que veamos algunos documentos esto está extraído del marco curricular de la formación de grado de los educadores 2023 este es el plan que ahora nos rige y me he tomado el atrevimiento de extraer algunos fragmentos para ver cuánta adhesión podría haber de parte de nosotros profesores y profesoras con respecto a este marco este documento constituye el marco curricular de la formación de grado en la órbita del consejo de formación de educación en pos de mejorar la formación inicial y alcanzar el reconocimiento del carácter universitario acá se señalan aspectos esenciales que ningún profesor ni los que están en formación ni los que estamos los que somos formadores podríamos discutir que efectivamente la formación docente se merecía una actualización de hecho trabajamos años anteriores en la órbita del ATV como mencionaba Elena justamente para esto y sobre todo alcanzar el carácter universitario pero no solamente el carácter universitario sino transformar la formación en educación en universidad esto es prioritario porque los tiempos actuales exigen justamente posicionarse de otra manera frente al objeto de conocimiento en este caso lo nuestro la literatura construcción y participación en el periodo 2022 que responden a desafíos actuales multicausales y retomando acuerdos construidos en la última década con respecto a esto yo quiero dejar claro que la construcción de este documento no contó con la participación de los docentes y esto es un aspecto central medular que en cualquier caso toda transformación y todo cambio en educación sin la presencia de los actores fundamentales que somos los hacedores día a día de esta tarea que tenemos entre las manos esta tarea evidentemente hay un desapego y una falta de compromiso porque en realidad no hay involucramiento si nosotros no podemos tener voz en estos espacios bueno poco se puede hacer este periodo 2022 en donde se abre la participación quiero decirles que no es cierto no hubo consulta alguna luego hay una referencia al plan 2019 la formación docente estuvo trabajando desde el 2016 hasta el 2019 en el cambio del plan y justamente las actuales autoridades como ahí se señala el órgano rector dispuso la no aprobación de los planes presentados por el CFE no estaban de acuerdo con esta propuesta que en realidad había salido y fue construida a través de distintas comisiones comisiones de carrera comisiones de enseñanza y desarrollo curricular todas las comisiones en las que participó la ATD se había consensuado y había llegado a esta forma de poder habilitar un cambio bueno eso se dejó de lado no se tomó en cuenta se suspendió y obviamente nos enfrentamos a la realidad lo que tenemos hoy por ahí también se menciona en el documento el enfoque humanista de acuerdo en acuerdo a la agenda 2030 de la ONU la educación superior debe impregnarse de una mirada humanista bueno esto me parece esencial porque en realidad evidentemente necesitamos una educación y formación en literatura en general humanizadora y con esto quiero decir todo lo que eso implica el encuentro con la literatura también así como construye la subjetividad también libera y me despierta crea educa la reflexión y el espíritu crítico evidentemente nadie puede estar en desacuerdo con esta premisa pero lo cierto es que luego el documento va dando cuentas de esa contradicción que se plantea entre lo que dice y lo que efectivamente hace o lo que está en realidad haciendo en este momento bueno el tema central como ya les mencioné es la universidad de la educación esta creación de este nuevo lugar de formación no es simplemente un cambio de nombre no es una nominación tiene que ver con otras cuestiones que no alcanza evidentemente ese carácter universitario que pretende reconocerle a los profesores que quieran dar una prueba como el ministerio lo está llevando adelante en realidad acá lo que se trata es de generar una una institución diferente que permita desde desde la génesis una una formación en que tiene tres pilares fundamentales que obviamente comparte con la universidad que es la docencia la investigación y la extensión pilares tan necesarios que el propio documento también los asume pero después en los hechos en la vida de los hechos no lo puede llevar adelante porque efectivamente no tenemos espacios para poder desarrollar si la docencia pero la investigación y la extensión son áreas en las que cada profesor cada profesora lo va a desarrollar en la medida en que pueda porque tampoco tiene horas para esto lo más importante que queda en nuestra realidad hoy por hoy es la incertidumbre laboral pero es un actor fundamental y esto lo dice también el informe de etapa de la Comisión Internacional sobre el futuro de la educación de la UNESCO 2021 implica la falta de seguridad en el mundo del trabajo es decir la UNESCO está suscribiendo esta idea y el documento recoge esa idea y en realidad les quiero decir que hoy los profesores de formación docente asisten a la incertidumbre laboral porque sabemos que hay muchísimos compañeros y compañeras que no van a tener trabajo en el próximo año entonces esto es lo que yo quería demostrar que el documento plantea muy buenas ideas pero luego la realidad indica exactamente lo contrario a aquello que está estampado en el documento fíjense que dice el trabajo de los profesionarios de la educación resulta esencial bueno nosotros hemos asistido una y otra vez y todos tenemos algún recuerdo de este último tiempo en donde parecería que los docentes no somos ni necesarios ni reconocidos en esta tarea que parece en el documento resultar esencial parece no serlo en realidad porque no somos consultados no participamos en el cambio y parecería no ser un actor fundamental en las comunidades educativas a esto quería referirme para luego voy a saltear esto porque ya lo expliqué resulta ser que ahora este plan 2023 está construido en función de tres ejes fundamentales y el central que es la didáctica práctica pre-profesional evidentemente esto es un elemento distintivo entre la formación docente en el Uruguay como no hay en otra parte del mundo el hecho de que los estudiantes nuestros estudiantes tienen tres cursos de didáctica práctica docente que realizan en didáctica 1 y 2 con un profesor ascriptor es decir que asisten acompañan el curso tienen momentos de intervención y en la didáctica 3 el estudiante ya tiene grupo a cargo y hace su propia experiencia acompañado por el profesor de didáctica eso es central muy bien luego tenemos la formación equivalente que es el núcleo de la ciencia de la educación y la formación específica y por otra parte este plan ha creado un nuevo eje que se llama lenguajes diversos que costó muchísimo que se pudiera definir y decir exactamente que era hoy en realidad estaría dentro de este de este bloque lenguaje computacional pensamiento computacional perdón narrativas transmedia en el caso de literatura y algunas otras que ahora vamos a mirar que en realidad le están robando espacio a la especificidad es decir a la formación específica y a esto me quería referir porque bueno la imagen no se ve demasiado bien pero quiero decirles que nuestra formación específica en literatura está está absolutamente diezmada como en otras especialidades pero me importa obviamente y voy a hablar de lo que conozco y sé que es la formación en el terreno de la literatura y la teoría muy recortados entonces por un lado se habla de que el docente debe transitar su formación adquiriendo conocimiento encontrándose con el tronco de la especificidad que es obviamente lo que le da la identidad al profesor de literatura pero por otro lado este plan lo que plantea es un recorte muy importante en la carga horaria a modo de ejemplo somos uruguayos estamos en Uruguay y nuestros estudiantes de formación docente tendrán un solo curso de literatura uruguaya por ejemplo en toda la carrera cuatro años tendrán un solo semestre de teoría literaria a ese nivel estoy haciendo énfasis en esto porque es realmente alarmante cuando en realidad la teoría literaria es un campo de conocimiento fundamental para nuestra profesión porque nos brinda las herramientas para poder entrar en esa hermenéutica de la que hablaba Silvia y descubrir las claves y podernos parar desde la teoría en el análisis de los textos eso hoy está absolutamente desmantelado entonces llama mucho la atención insisto en ese divorcio que hay entre lo que el documento propone la teoría y lo que efectivamente hace y plasma en la realidad los estudiantes de formación docente de este año de primer año tuvieron un curso de literatura agrocolatina en el primer semestre tres meses en realidad porque lo tuve yo a cargo fue el mes de abril mayo y junio el segundo semestre tuvieron con el curso de literatura medieval renacentista en el mes de agosto septiembre octubre y lo que queda de noviembre que son diez días todo esto obviamente con una carga horaria importante pero los procesos de encuentro y adquisición de esos conocimientos la reflexión de la lectura y estoy hablando sí del núcleo duro de la literatura porque es el mundo clásico necesita de un tiempo de asentamiento de encuentro de pensar reflexionar volver a la clase y poder dialogar con el profesor la profesora sobre esos textos para poder encontrar el camino para acceder justamente a la interpretación descubrir las claves reflexionar sobre el estilo muchas cosas este año me he visto en la necesidad de acudir a la teoría literaria entonces me transformé en profesor de una asignatura específica como es la Ecolatina pero claro no tenía teoría literaria y había que introducir el mundo de la teoría literaria en el curso es muy endiablar de verdad terrible y por esta razón viendo esas ausencias la foto aquí tampoco va a hacer justicia con lo que dice este es el plan 2010 el que está rigiendo actualmente en ese plan los estudiantes tienen en el tronco específico teoría literaria 1 teoría literaria 2 y teoría literaria 3 tres cursos anuales que quedan reducidos a un semestre vale decir a tres meses de clase es decir el año que viene los estudiantes del segundo año de la carrera de profesor de literatura tendrán solo tres meses de teoría literaria y eso será todo entonces aquí es cuando evidentemente cualquiera de nosotros sensiblemente habiendo tenido una formación de calidad porque además también el documento habla de una enseñanza de calidad para una enseñanza de calidad en las aulas de secundaria bueno hace agua por todos lados en realidad no tiene ningún sentido porque nadie puede formar futuros profesores con una formación tan guismada tan recortada y tan débil necesariamente tendrá que buscar en otro sitio por esa razón desde la asociación de profesores de literatura del Uruguay a propuesta de la profesora Silvia Virova en la asamblea del año pasado se propuso realizar cursos de literatura medieval española que tampoco tienen los estudiantes de primero es una asignatura central justamente para ver la evolución de la lengua los orígenes y llegar después a los cursos avanzados siguientes de española y teoría literaria por lo tanto nosotros este año asumimos la tarea de poder brindar a los a los estudiantes de todo el país porque lo hicimos por Zoom también este encuentro con termino diciendo que la asamblea nacional extraordinaria de docentes del consejo de formación en educación que se realizó del 27 al 29 de septiembre de este año el informe que elaboró que es muy extenso pero extraje solamente algo que es esencial que tiene que ver con la transformación curricular esta de la que les estaba hablando y dice debido a la falta de estructura académica porque no la tenemos y a la no convocatoria a las salas nacionales para el tratamiento de los programas y del plan se ha observado el vaciamiento de contenidos tanto en el núcleo equivalente como en el específico desdibujando las disciplinas esto dificulta el trabajo en forma integral e interdisciplinario refleja la demagogia en relación a la centralidad del estudiante en el proceso de aprendizaje asimismo vemos la eliminación del trabajo en las salas nacionales la disminución y en algunos casos la desaparición de las horas de departamento lesionando por completo la estructura universitaria básica al no contemplar la posibilidad de dedicar horas al trabajo en actividades de extensión e investigación volviendo a la concepción del docente como un mero instructor esto es de alguna manera el último informe que elabora la ATD al respecto de esta propuesta de transformación que es un recorte muy grande de los contenidos y por supuesto la debilidad de la formación de estos estudiantes de formación docente muchas gracias Álvaro vamos a ver si ahora podemos darle la palabra al profesor académico Ricardo Payares que va a participar virtualmente si la tecnología nos acompaña yo lo voy a presentar y ya veremos si es cierto posible el profesor Ricardo Payares es académico de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y ha transitado también por todos los ámbitos de nuestro sistema educativo todo su trabajo docente siempre ha sido a través del ingreso de cuatro concursos específicos que le han dado la efectividad concursos de méritos y oposición ha sido profesor efectivo en los cargos de profesor director e inspector de literatura y en los dos niveles medio y de formación docente también es un escritor destacado en nuestro medio poeta y crítico literario yo digo que el el instrumento electrónico no ha funcionado bien no pude escuchar sino la parte final del profesor Revelo y el resto no lo escuché de manera que no no tengo contexto como para poder este participar con la esperanza de hacer algún aporte y tampoco sé si se me oye bien bueno yo este como lo único que escuché fue la parte del profesor Revelo puedo tomar algún punto de contacto y hacer alguna consideración en el sentido que me parece fundamental tanto el mantenimiento de las cargas horarias que la tradición cultural y académica ha establecido como los perfiles en la formación de los docentes sin la cual como todos sabemos no hay cambio ni transformación posible en ese sentido literatura es una asignatura instrumental de enorme importancia porque tiene que ver como las otras disciplinas fundantes como la historia como la geografía como la filosofía y la astronomía la matemática entre otras tiene que ver con la formación humana del estudiante no digo humanista la formación humana para lo cual tenemos que saber si el docente está perfilado conforme a esos grandes objetivos o no y en ese sentido debemos tener en cuenta la doble epistemología que concurre en la formación de los docentes y en el ejercicio de la función una epistemología es la que tiene que ver con la disciplina de referencia o el campo disciplinar y la otra tiene que ver con el saber hacer que es una epistemología tributaria en gran medida de la anterior pero de fundamental importancia porque es la que permite una acción congruente con los objetivos enunciados en los documentos anteriores en el tiempo y que están muy superficialmente considerados en estos documentos actuales tiene que ver con la acción interactiva con el estudiante que se resuelve en procesos de aprendizaje y que son los aprendizajes según Piaget según Bernstein según Freud según Lacan según Reina Reyes según otros pedagogos Paulo Freire por ejemplo esa formación son síntesis vivas de aprendizajes cognitivos y de experiencias vivenciales que se traducen en estadios superiores del crecimiento humano integral es decir el aprendizaje no es un mero componente cognitivo lo cognitivo es un componente más dentro de una síntesis viva es decir dinámica interactiva y cambiante que se da según Piaget en un proceso dialéctico abarcador que es la dialéctica que se produce entre lo social no meramente del aula lo social propiamente dicho y lo individual que se resuelve también en instancias de maduración de manera que todo retaseo como los que señalaba Revelo respecto de la formación de los docentes bloquea las posibilidades de un cambio verdaderamente significativo ya que en este caso por ejemplo Basil Bernstein ya a mediados del siglo pasado tras 40 años de investigación del sistema inglés afirmaba que la práctica comunicativa especializada es lo central en la escuela y en la formación de la escuela secundaria es decir que si no hay una práctica comunicativa que además tenga rasgos definidos de especialización no hay proceso educativo verdaderamente eficaz y esos elementos sociales también son determinantes de los aspectos lingüísticos porque la literatura como la filosofía y como la historia por ejemplo entre otros posibles logra que se produzcan saltos de chispa digamos así entre un alumno y otro entre otro alumno y un docente y multiplicado en las otras combinatorias posibles un salto de chispa un salto de comprensión un salto de maduración de carácter interactivo e interhumano e intercultural también que permite la aparición de estructuras complejas de las cuales se hace cargo o se apropia el otro estudiante y todos los otros que momentáneamente no tienen esa circunstancia creadora o ese impulso o momento creador ya que la inteligencia es humana y no es de un tipo de alumnos o de otro tipo de profesores de modo pues que en mi opinión es muy importante tener en cuenta que las llamadas competencias lo son desde el origen de los tiempos y que eso como concepto no es nada novedoso y que esta asignatura como las otras importantes que también he nombrado generan una competencia comunicacional otra competencia lectoescritora una competencia creadora a partir del uso del lenguaje y sus diversos registros y niveles generan una competencia lógico conceptual otra lógico gramatical porque siempre se trata de paradigmas de lengua y de humanidad como enseñaba mi maestro Roberto Ibáñez las obras literarias que figuran en los programas participados por los docentes siempre son paradigmas de lengua y de humanidad de manera que de ahí parte también gran parte de la fuerza creadora que ellos tienen y finalmente la literatura genera una competencia socio integradora no solamente integral sino integradora porque educa en lo diverso en el campo imaginativo y del ensueño en el conocimiento del otro o de lo otro que es de importancia trascendental fundamentalmente en la materia de las escrituras y de la oralidad interactiva en materia de los valores y de los conceptos o disciplinas referenciales y porque siempre es dadora de una instrumentalidad que se apropia progresiva e individualmente del lenguaje asimismo instala en la práctica pedagógica el llamado perspectivismo laico sin el cual no se concibe que la educación pueda ser un instrumento que eduque para la paz que eduque para la tolerancia para el respeto para la integración para la promoción del otro en una palabra por los intercambios afectivos de una emocionalidad positiva en el orden social del aula y del campo de lo colectivo en términos generales de manera pues que querría terminar lamentando no haber podido escuchar a Viroga ni a Romiti tampoco al presidente porque la tecnología jugó una mala pasada además nos veía cabeza abajo la imagen salía invertida al único que lo vi y lo escuché con la cabeza bien puesta al menos en la postura fue al profesor Revelo yo les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho la tolerancia los dejo con un saludo muy afectuoso muchas gracias Bueno muchas gracias profesor Payares vamos a entrar en la última parte de este conversatorio abriendo la posibilidad de que quienes están presentes aquí quieran preguntar algo o plantear alguna idea lo puedan hacer y bueno vemos como cerramos si no hay preguntas las exposiciones han sido entonces suficientemente claras y ricas como para entender dónde estamos parados han transitado los distintos participantes ideas bueno nacionales capitales en esta conversión en esta transformación a la cual asistimos y que nos preocupa muchísimo así que bueno agradecemos a todos los participantes a profesor payares profesora viroga profesor revelo y bueno a los académicos al presidente el habernos acompañado en esta distancia muchas gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.